Según el coronel Misael Quiroga, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las retaliaciones, las venganzas y la intolerancia son los móviles más frecuentes de estos homicidios, como los ocurridos en la noche del domingo en Piedecuesta. Y así mismo con la reacción de la comunidad se logra la captura del agresor y un arma de fuego. Posteriormente nos podemos enterar de que estos dos muchachos lamentablemente fallecen. En este momento se están adelantando todos los elementos en materia de prueba, las cidencias físicas y todos los argumentos para dar claridad a esta agresión que existió entre estos jóvenes y que llevó a que lamentablemente fallecieran estos dos muchachos. De acuerdo a la perfilación y la actividad criminal con la que actuaron estos sujetos, no tiene nada que ver con nada de encuentros de hinchas o algo de futbolístico. También las autoridades se refirieron a la captura de los presuntos responsables de los dos asesinatos ocurridos en el barrio La Castellana de Piedecuesta y a la individualización de uno de los homicidios en el sector rural de la localidad garrotera. Este adulto mayor ya está plenamente identificado, ya está prácticamente con las autoridades coordinándose en este momento a llegar todos los elementos necesarios para esclarecer este hecho. Se pide, por favor, que el señor se presente y se ponga al frente de este escenario del cual ocasiona la muerte del otro adulto mayor. Fue capturado un sujeto de aproximadamente 30 años de edad, el cual había cometido un homicidio sobre el sector de la calle 37 con carrera 15, sobre el sector del barrio céntrico de la capital santandereana. Por lo menos medios de enterar de personas han sido asesinadas durante lo que ha corrido el año 2023 en el área metropolitana de Bucaramanga, la mayoría en hechos relacionados con el control territorial del microtráfico y la intolerancia.